Música Si por los rayos del sol me pudiera subir allá arriba Y de allá arriba mirar los problemas que hay aquí en la tierra Hablaría con el sol para darle al mundo un escarmiento Especialmente a los pueblos que quieren vivir de la guerra Porque esta tierra es hecha para labrar Con ella disfrutar, la tierra no es para guerra Hablaría yo de arriba al mundo entero Pa' que sepan que en el cielo hay alguien con más poder Hablaría yo al que no escuche el consejo Dos o tres bolas de fuego Pa' que puedan entender Porque esta tierra es hecha para labrar Y con ella disfrutar, la tierra no es para guerra Esta tierra es hecha para labrar Y con ella disfrutar, la tierra no es para guerra La tierra no es para guerra La tierra se hizo para sembrar La tierra no es para guerra Y para con ella disfrutar La tierra no es para guerra Los sentimientos de la hermandad La tierra no es para guerra Hay que respetar la libertad La tierra no es para guerra Dios, no quiero ver más sufrimientos La tierra no es para guerra Que no se escuchen llamas, lamentos La tierra no es para guerra Quiero vivir mi vida contento La tierra no es para guerra Ay mi Dios, que bien me siento La tierra no es para guerra La tierra no es para guerra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Solo deseamos tranquilidad La guerra no es para guerra A ayudarnos y querernos con amistad La guerra no es para guerra Que en nuestro cuerpo se excita la paz La guerra no es para guerra El progreso, la calma y la felicidad La guerra no es para guerra Hoy por eso yo te repito La guerra no es para guerra Y con este canto les dedico La guerra no es para guerra No es para guerra ni pa' pelear La guerra no es para guerra Queremos de vivir en paz La guerra no es para guerra Ahora estoy bien contento La guerra no es para guerra Estoy como yo quería La guerra no es para guerra Con las estrellas de España La guerra no es para guerra Cantando mi melodía La guerra no es para guerra Y esta gran agrupación La guerra no es para guerra Me ha dado la oportunidad La guerra no es para guerra Para desearles de la tierra La guerra no es para guerra Siempre haya paz y felicidad La guerra no es para guerra Lo que dicen Estaría el amor ¡Gracias! Gracias.